Seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad Isain ¿Viste practicando o no os vas a defraudar de nuevo? Mirá, yo te voy a ser sincero, yo le voy a ser sincero a mi hermosa comunidad Horus, no practiqué una mierda, gracias por los 100 bits, no practiqué Jugué un partido contra Brasil en máxima dificultad hace dos días Y perdí dos a uno No, no practiqué, pero no voy a defraudar Hoy pisamos cuatro fechas hoy Vamos a eso Amigo, no tengo sonido en el juego, mejor Falta la... Uuuuy, lo mate La última, la última del primer tiempo ¡Cabellá! ¡Sombrerito! ¡Me muero! Sos un pel... ¡No! ¿Quién fue el do... ¿Qué hacés donándome bits? No, mirá los pases que hacen estos tipos Pero juega rápido ¡No! 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 ¡Gol! ¡La estúpida cansa! ¡Vamos, chat! ¡Ganamos, chabón! ¡Ganamos 2 a 0 en primer partido! Terminó el juego Y al carré, boludo ¡Gran partido de bauta de Ignone! ¡La bauloneta invicta, chat! ¡La bauloneta invicta! ¡Mira cómo suena ahora! ¡Se enojo! No escuchamos boludeces, la prensa Ey, así le hacemos Ay, 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 ay Empieza chabón No, no puede ser, chabón No lo puedo, amigo, era un golazo Dale, ¿qué haces, boludo? Amigo, el tocagón No, no puedo creer lo que está haciendo No puedo creer lo que está haciendo, es un descarado, boludo ¿Tan maricón? Ah, listo, te hice un gol No, soy un topo, boludo No, no, no puedo creer lo que está haciendo este tipo No, es un maricón, boludo ¿Volvés atrás? Pelado No, la fe que te tengo, peladito No, no, la fe que te tengo, pelado Ay, no era ahí ¡Qué pelado hermoso que sos! ¡Eh, mira! ¡Me la llora! ¡Lo echalo! No, lo tenés que echar, boludo Lo tenés que echar Ojo a la contraataque ¡Bien! Estoy jugando muy bien, boludo Me falta el gol Gol, gol Termina el primer tiempo Termina el primer tiempo, ladrón A tu puta casa, boludo Tan cerca, boludo Pelado Perfecto, me le aclaro el ángulo Bien, las pelotas paradas, boludo No, pígale bien No, 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 lo mato Qué mala leche, boludo Un empate Y Bauti, ¿cómo salió? 1-1 Vos Bianchi jugás contra Tanovic Hola Dale, boludo, que pase Golazo Golazo Vamos Hay que hacer otro, boludo Yo pecheo mucho Y encima recién van 30 minutos Bien Dale, boludo Estamos jugando bien, boludo Me desconcentro, boludo Uy, alán Me va muy mal, boludo Miren Vamos Dale, boludo Chupame la chota, boludo Chupame la chota Chupame la chota No, se me tira el otro No tengo mucho delay Me voy a asustiar, boludo Dale, más rápido De primera De primera Amigo, estoy controlando Tipo tosia Me hace 3 segundos después Lo bajo No, ahí se me tira el otro Me voy a matar, boludo No, no No puedo controlar esto Ese No sé No puedo hacer nada, amigo Es un asco, boludo Chupame la chota Lo voy a perder encima No lo voy a matar, boludo Muy bueno Impresionante partido 3-3 Tremendo Mabo me imagino que ahora está 2 Pero con un A punto de un paro cardíaco ¿Qué pasó? Sí Me volví a pechar, boludo No, boludo Pero Se me cagó el delay O sea, yo no soy llorón Yo admito cuando juego mal ¿Ustedes vieron, boludo? No sé Es que es imposible Hacerlos notar, boludo La rola se ve Ah, Bandy, vos cómo se... Sí Muy paseo ese partido Qué subida 100 pedos Gracias Éxodo con Kabech Mau con Astrobor Bianchi con Querusa Lolo Morales con Bautiagnone Hola, amigo Hola, amigo Yo estoy decaído, amigo ¿En serio? ¿Cómo vas, amigo? Yo peché dos partidos seguidos Yo empaté todos los partidos Pero en el último Era corte el partido que iba a ganar Y empezó a andar todo mal Y el pibe metió un gol de cabeza A ver, ¿gané primero? Muchachos Lindo partido Este, partido Partido Este, digamos ¿Se podría decir familiar? Partido clásico Sí, familiar El clásico es este Familiar, familiar, familiar Uy, qué lindo ¿Molesta si se relata con Bizarro? No, no molesta para nada A ver, estamos Este, frente a partido Que nos va a enfrentar Gales Contra Suiza Este ¿Cómo ves el partido, Bizarro? La verdad que lo veo Va a ser como es un poquito más de valor agregado Y un poquito más de picantía ¿No? Como si fuera un chili Hermoso, hermoso partido Y arranca el super clásico con la magia Acá es así Si perdemos La baloneta se tenía que hacer fuerte Porque estamos en los peores momentos Perdimos el tiempo Anca El super clásico de la Monster ¿Quién se quedará con la Monster negra? ¿La del Tata? La del Tata Cabana Cabana para Frey Buscando ahí un empace filtrado Ay, ay, ay De la Sey ¿Qué hace? Ay, ay, ay Se complica en la primera Están boteadas Jugando y están Están en sordecilla ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Cuál! ¡Primero gol! ¡Escar el primero de Bounty! 1 a 0 Ternero partido 1 a 0 Y viene la Bounty Porque esto está difícil Y arrancó Bounty La mente fría Sabe que hay mucho por delante Son 10 minutos intensos La tiene Daimes Daimes para Taffy Que se quiere ir en carrera No lo mide ahí Linda por adentro para Culmazo Gills No puede pasar la mitad de cancha Lolo Morales presionado totalmente Por el equipo De Chica Linda para Frey Nuevamente ¡Ay, la co-! Está regalado, Dolor Linda cortada Justa a catizón Pe al Tich Bien parado Ay, 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 magnín Que se come la madre Y nos deja solo Daimes Ay, 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 daimes Ay, 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 daimes Me están diciendo que Lolo hace la jugada más larga Que la te elogía del Señor de los Anillos No, no ¿Qué va? Se la roba Y puede venirse el segundo Puede venirse el segundo Ay, 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 se la hace bien Y se la hace bien Estoy troleando Y San Rarets le tiene que pegar Ay, San Rarets No sos tan hábil, papá ¿Qué se está? De buen partido, para Daimes Y puede ser acá Y puede ser acá El remate del remate Bauti arrancó para hacerle 20 Y ahora Y ahora lo están durmiendo Lo están durmiendo Bauti Me están comentando por Wokitón Internacional Que Lolo le mandó un mensaje a la hermana de Bauti Para que lo esté molestando Mientras está jugando Ay, qué bobo Y ya la tiene Gills Y Gills para Vela Así que hoy está enchufado Es buena Es buena Y si se lo pasa el arquero Ay, ahí Vela ¡Qué marca de mierda, bol! Mirá cómo festeja Lolo Tiró la cámara a la mierda Lolo Para festejar el gol Ay, ay Sacó la remera Completa el defensor suizo Y la tiene Frye Y la contra Dos contra dos Uno contra uno Uno contra uno Uno contra uno No, basta, boludo, va Echalo, boludo Y están los dos cayéndose un poquito, pero Estreller 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 Una Si encara es gol Para acá, para allá ¡Los a dos! Ay, ay, ay Los hermanos Ay, me apagó un poco Primicia Esto es un robo Esto es un robo, amigo Esto es un robo, amigo Para Estreller Lleva Bauty Lleva Bauty Y lo gana Lau Lo ganan ¡No! ¡Ahhh! ¡Qué fecho! ¡Qué fecho! ¡Cuándo nadie se lo esperan! ¡Ostia! ¡Ah! ¡Acá no guardan el espacio Es la mierda! ¡Qué fecho! Bauti no le puso una intro como las que hacía Bayon en el stream Hasta ahí se nos roba la que no van Es partida emocionante Partidazo El mejor de todas las fechas El mejor de todas las fechas No, pero la fechada de La fechada de ambos Vamos a lo de Damos que está relatando Vamos a escucharlo sin silencio Gané el puto clásico a tu puta casa Lolo Morales, boludo Copia de la bauloneta, boludo La bauloneta La tenia adentro, tenia que spamear todo Me banearon